Mi agradecimiento por este hermoso gesto, reitero el firme compromiso del gobierno y pueblos cubanos de fortalecer los lazos de hermandad y de colaboración solidaria con el gobierno y el pueblo bolivariano y chavista y mantenerlos unidos, codo a codo, en esta trinchera de lucha contra los que con agresiones, bloqueos, actos terroristas y campañas de difamación tratan de robarnos nuestra independencia y nuestra dignidad. En Girón no pudieron derrotar al pueblo cubano, no han podido en los años sucesivos con las revoluciones cubanas y venezolanas y nunca podrán. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Cuba! ¡Viva los gigantes Chávez y Fidel! ¡Viva Cuba! ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! ¡Viva Cuba! ¡Viva la muerte!